Gracias por continuar con nosotros en los invitados del director y vamos entonces a entrar en materia con el primer tema de la mañana. El doctor Joelys Rodríguez, emergenciólogo intensivista del INCART y también del Hospital Padre Villini, nos visita nuevamente. Les recordamos que el martes pasado iniciamos una conversación con él, nos estuvo comentando un poco sobre la situación que están presentando las emergencias de los hospitales de la zona céntrica del Distrito Nacional y hoy vamos a continuar con el tema, pero vamos a verlo ya desde un foco más interno. ¿Cuáles son esas emergencias que más se presentan en las salas de nuestro país? Y conocer un poco la situación. Doctor, bienvenido nuevamente. Gracias, buenos días. Gracias por la invitación nuevamente. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. ¿Cuáles son esas emergencias que más atienden ustedes en los hospitales? Bueno, para nosotros los médicos las eventualidades son importantes en el contexto de que causen mortalidad y morbilidad. Es decir, una entidad que pueda acarrear con la vida de un paciente es importante prevenirla y atenderla rápidamente. En este contexto hay tres patologías, dos patologías y un evento que son extremadamente importantes para nosotros los médicos en las emergencias. Una es el evento cardiovascular, es decir, el síndrome coronario agudo en su acápice del infarto. Otra es el evento cerebrovascular, es decir, el derrame cerebral o el ACV en el contexto isquémico o hemorrágico. Y aparte de esto, el evento que significan los traumas, los accidentes de tránsito. Estas tres patologías o estos tres eventos son lo que mayor morbilidad ocasionan en la sociedad dominicana. ¿A qué se debe que se presentan en nuestras emergencias tantas situaciones cardiovasculares y ACV o derrames? ¿Tiene esto que ver con el estilo de vida que lleva el dominicano o somos nosotros los dominicanos propensos a este tipo de situaciones? Bueno, en nuestro país no se hacen estudios multicéntricos con una buena base epidemiológica con respecto a esto. Con relación a la investigación, estamos un poco retrasados. Lo que nos dice la evidencia es que sí están aumentando los casos, tanto de infarto como de eventos cerebrovaculares, y están aumentando en una población joven. Antes veíamos esta situación en personas mayores de 55, 60 años, ahora no. Ahora vemos personas de 35, 40 años que sufren infartos, que tienen eventos cerebrovaculares, tienen hemorragia subaranoidea, y eso nos preocupa a nosotros, porque la mortalidad es alta y la incapacidad de estos pacientes. Todo paciente que presenta un evento cerebrovascular es un paciente que por lo general va a necesitar depender de otras personas y va a dejar de producir. Es decir, aparte de que no produce, pasa a ser en un alto porcentaje una carga para su familia y para la sociedad. Y tengo entendido, y me corrige, doctor, que cuando sobre todo los infartos se presentan en personas jóvenes, la mortalidad es mayor, porque aunque pasa lo contrario, pensamos que tal vez el joven, por tener menos edad, está más preparado para recibir este tipo de eventualidad, pero es todo lo contrario, el corazón de un joven no resiste por lo regular un infarto. ¿Esto es cierto? No solamente el infarto, también los eventos cerebrovaculares, por una cuestión de adaptación al estrés. Cuando una persona llega a los 60, a los 70 años, el corazón ya está acostumbrado a más o menos un estrés oxidativo, una hipoxia. Un paciente joven, un músculo joven, no está preparado para ese estrés celular que se presenta tanto en el síndrome coronario como en el ACV. ¿Qué es lo importante para los pacientes y las personas que están en su casa cuando se presentan este tipo de eventualidades? Es saber distinguir qué es lo que está pasando cuando un dolor es severo y puede acarrear con tu vida, porque lo que sucede es que muchas veces los pacientes van a la emergencia ya cuando no hay tiempo. Es decir, cuando tiene un infarto, no es un dolorcito cualquiera. Yo me tomo una pirina, me tomo cualquier cosa, si dura dos y tres días en la casa, ya cuando llega al centro, se le realiza la prueba pertinente, ya hay poca cosa que hacer para esa parte del músculo que está muerta. Y entonces el paciente queda con una disfunción cardíaca, el corazón no trabaja bien. Y son este tipo de personas que usted ve que caminando se cansan, se le hinchan las piernas, tiene que dormir con almohada. Es un paciente que queda en una incapacidad que no va a ser una persona con una calidad de vida como lo era antes. En el contexto del evento cerebrovascular, por lo general, la sintomatología es más florida. Los pacientes, por lo general, acuden a la emergencia. Lamentablemente no tenemos lo que se llama el código iptus para el evento trombótico. En este caso, inmediatamente el paciente presenta la sintomatología. Gracias a Dios tenemos el 911 ahora, que van y buscan al paciente y eso ha reducido mucho el tiempo del tratamiento. Lo óptimo sería realizar una tomografía inmediatamente para descartar que no sea un evento hemorrágico, que no sea un derrame propiamente dicho. Iniciar el tratamiento para el síndrome, para el isquemia cerebral, que es diferente a la hemorragia. Por eso es que el tiempo es tan importante distinguir rápidamente entre una hemorragia y una isquemia, porque eso es lo que nos va a garantizar a nosotros que el cerebro pueda recuperarse. Otro de las causas que llevan más personas a las salas de emergencia nos decía usted que tiene que ver con los traumas provocados por accidentes. ¿Cuáles son esos accidentes que más reciben ustedes en las emergencias? Los accidentes de vehículo de motor. Es decir, esos grandes accidentes, ese intercambio de gran energía que afecta por lo general el tórax y la cabeza, en el acápice del trauma cráneo encefálico y las lesiones en la columna. Las recomendaciones son cuando se presenta un accidente. Yo veo que hay un accidente en la vía, en una autopista, y todo el mundo se para y se aglomera. Eso es lo que causa más problemas para las personas que van a brindar el soporte a este tipo de pacientes. Usted tiene que dejar que las personas trabajen en un marco de seguridad porque puede venir otro vehículo que no se está dando cuenta de esa situación e impactarlo por detrás. Ya después que eso se pudo saldar, ese problema es inmovilizar a la víctima, no sacar al paciente, a la víctima, como uno pueda. Si el paciente está atrapado dentro del vehículo, lo óptimo es esperar que lleguen los bomberos o las personas de defensa civil que tienen equipos especializados de extricación para sacar al paciente. Porque si lo sacamos de una forma brusca, a veces causamos más daño que bien. Lo otro es detener inmediatamente la hemorragia. Luego de que la columna vertebral está inmóvil, con un paño, con una venda, con un pañuelo, tratar de detener la hemorragia. Y luego inmediatamente comunicarse con los sistemas de soporte y de socorro que nosotros ya tenemos en casi todas las carreteras del país. Hay algo que siempre me ha preocupado y que quisiera externarlo. Tal vez alguien está viendo el programa y se ocupa de esto y tal vez las instituciones, los colegios privados, pueden tomar esto en cuenta. Es que siento que la población no está preparada para tratar emergencias, incluso emergencias básicas que se presentan en las casas, quemaduras, rupturas. Y sería interesante, me imagino que usted también como que trabaja esta área, que la población tenga un mínimo conocimiento de cómo trabajar estas emergencias, porque muchas veces nosotros por ayudar hacemos todo lo contrario. Exactamente. Hay situaciones que cuando el paciente llega a la sala de urgencia, nosotros decimos, pero ¿qué es lo que han hecho? Principalmente con relación a las quemaduras y las descargas eléctricas. En la quemadura vemos que hacen todo lo contrario de lo que se debe hacer. Háblenos un poquito, porque eso se presenta mucho en las casas, las quemaduras. Cuando usted dice que hacen todo lo contrario, ¿qué es lo que normalmente nosotros hacemos que estamos haciendo? Bueno, empiezan a impregnar el área quemada con salsa de tomate, pasta de dientes, papas ralladas, saliva, un montón de cosas que no aportan nada. Todo lo contrario, lo único que se debe hacer en esta circunstancia es tratar de quitar con agua, que no debe ser tampoco helada, agua a temperatura ambiente, la sustancia que quemó al paciente. Y si no se puede hacer, dejarlo así, solamente cubrir con un paño. Y trasladar al paciente inmediatamente. Hay, las quemaduras tienen tipo, hay de primer grado, segundo grado, tercer grado. Eso va a depender de la superficie y la profundidad cual se quema. Si una persona tiene una quemadura de tercer grado, por lo general no siente dolor porque las terminaciones nerviosas de la piel están quemadas. Esa persona lo que hay que cubrirla. Ahora, cuando una quemadura tiene una ampolla grande, no la rompa. Déjela así tranquila. El paciente lo que va a sentir es mucho ardor porque las terminaciones nerviosas no están quemadas. Entonces, no la rompa y llévela al centro. Si puede cubrirla, la cubre, pero no le unte ni salsa, ni pasta de tomate, nada de eso. Que eso todo lo que va es a empeorar la quemadura. Porque si tú administras una sustancia alcalina en una sustancia ácida, va a producir más calor. Claro. Vamos a invitar a los que están en sintonía con nosotros a que si tienen alguna pregunta o comentario, nos puedan llamar al 809-536-1053 e integrarse a esta conversación. Nos acompaña el doctor Joelis Rodríguez y estamos con él tratando el tema de las emergencias. Entonces, vimos cuáles son las situaciones que más se presentan en las emergencias de nuestro país. Vimos también un poco la parte de los accidentes, primeros auxilios. Pero hay algo que, y usted lo hablaba al inicio, muchas veces, sobre todo los dominicanos, queremos tratar las cosas en casa. Sentimos un dolor, sentimos una molestia y decimos, no, yo me tomo esto y con eso estoy bien. Entonces, la emergencia se presenta cuando ya no hay nada que hacer. ¿Cómo debemos o cómo podemos nosotros identificar cuándo una situación es de emergencia y cuándo una situación puede tratarse en la casa? Bueno, con respecto al infarto, al infarto cardíaco, por lo general, el infarto cardíaco se presenta en las primeras horas de la mañana. El síntoma cardinal es un dolor en el pecho. Los pacientes les refieren como que nunca habían sentido ese tipo de dolor. Se puede irradiar a la espalda, al hombro, tanto izquierdo como derecho, y a la mandíbula. Es un dolor que no mejora con los cambios posturales, no mejora con la ingesta de analgésicos, una aspirina, cualquier cosa. En algunos casos puede causar sudoración fría, diaforesis, mareo, puede caerse la persona, puede sentir esa sensación de que se le mueve el piso. En esa circunstancia, inmediatamente el paciente debe ser llevado a la sala de emergencia, porque la única forma de hacer el diagnóstico es realizando un electrocardiograma. Luego de esto, nosotros proseguimos a administrar los medicamentos que se necesitan para el tratamiento. Antes de continuar, vamos a recibir esta llamada. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿con quién hablamos? Con Petronila de los Santos. Quiero preguntarle al doctor, que yo soy una paciente de allá del Padre Vigilio, y yo voy y tengo, a mí me dan como unos punzones en el corazón, y me siento muy cansada. Entonces yo, ahora como yo lo estoy viendo ahí, entonces yo quisiera que me dijera a ver qué yo tengo que hacer. Bueno, usted tiene que ir por el área de emergencia o de consulta, se le van a realizar unas pruebas, no sé si le han hecho electrocardiograma o un ecocardiograma. ¿Usted sufre del corazón? Sí, sí. ¿Qué le pasa en el corazón? ¿Tiene insuficiencia cardíaca, se le hinchan los pies? No, no se me hinchan los pies, pero yo soy... Hipertensa. De familia, de familia que sufre del corazón, y a mí me dijeron que soy intestino. Bueno, entonces, cuando se presenta en esa situación, usted tiene que ir por la emergencia para que se le realice un electrocardiograma, en el caso de que tenga dolor o sienta las palpitaciones. En el caso de que no lo sienta, si usted debe darse seguimiento por su médico cardiólogo para tener un tratamiento óptimo de eso y determinar cuál es la causa de estos problemas. Muchas gracias por su llamada. Ella tocaba un punto, doctor, que quisiera también verlo con usted. Ella decía que en mi familia somos. ¿Tenemos nosotros herencia familiar? ¿Hay algunas situaciones que nosotros deberíamos estar más precavidos porque en nuestra familia han sucedido ese tipo de eventos? Sí, claro. La enfermedad cardiovascular está ya evidenciada desde el punto de vista científico de que tiene un alto componente hereditario familiar. Si tu mamá y tu papá o un hermano ha sufrido un evento cardíaco o cerebral, tú tienes un alto porcentaje también de sufrirlo. Usted decía al principio que nosotros los dominicanos, por nuestro estilo de vida, estamos muy propensos a sufrir este tipo de patología. No sé tanto los accidentes de tránsito. Tiene que ser algo ya de nuestra cultura que puede ser más fácil erradicar el problema de los accidentes de tránsito. Pero el estilo de vida, nuestra alimentación, la falta de ejercicio, el hábito de la mala alimentación, de la ingesta de alcohol, de fumar, de este problema del síndrome metabólico que es obesidad, está creciendo. Y todo eso tiene que ver por la alimentación incorrecta y por la falta de ejercicio y el estrés en el que estamos sometidos los dominicanos todos los días. Nosotros tenemos una combinación peligrosa, una bomba, porque no lo veíamos en nuestros antepasados. Antes nuestros padres, y yo recuerdo todavía chiquita, aquí se cerraba todo a mediodía. Todo el mundo iba a su casa a comer, descansaba, una siestecita y después se retornaba a las labores. Ahora no, ahora seguimos corridos y a veces nos dan las siete, las ocho, las nueve de la noche y todavía estamos trabajando. Vamos a recibir esta llamada. Buenos días. Gracias. Dos casos, doctor. Dos preguntas. Una es, a mí, cuando me hacen un electrocardiograma, me dicen que las pulsaciones, las palpitaciones son muy lentas. Entonces, todo ha estado bien, yo me he hecho análisis, todo está bien, pero me hablan de las pulsaciones que son lentas. Yo quiero saber cuáles medidas yo debo hacer y estar pendiente, por si acaso. Y el otro cuadro es, dígame. Sí, no, no, dígame. El otro cuadro es, cuando a la persona se le diagnostica el corazón grande, ¿a qué se refiere? Y también los cuidados que debe de tener. Gracias. Bueno, con relación al primer punto de los latidos del corazón lentos o disminuidos en la frecuencia, pasa mucho en mujeres, en pacientes jóvenes, en atletas. Por lo general, el corazón se adapta a la carga de trabajo que tú le asignes. Si tú eres una persona sedentaria, que no hace ejercicio, que tiene todos estos problemas, el corazón no, tú no le vas a demandar mucho trabajo. Ahora bien, el corazón también puede adaptarse. Es lo que se llama a la adaptación cuando una persona hace mucho ejercicio, paulatinamente, el corazón se va adaptando. Y con la fuerza que mueve una cantidad de sangre con 10 latidos, lo hace con 5. Eso puede ser normal. Para verificar la función cardíaca, yo te recomiendo que vayas al médico y te hagas un ecocardiograma, que es lo que va a decir si la función del corazón va correlacionada con la función de bomba que tú necesitas, no importando la frecuencia cardíaca. Porque si tu frecuencia normal son 50, eso es lo que tú manejas. Ahora, si tú manejas 110, 120 y de repente bajas a 50, vas a dar una sintomatología. Con respecto a la segunda pregunta del corazón grande, el corazón es un músculo. Con el tiempo y el trabajo, cuando una persona es hipertensa, gran parte de la población es hipertensa, el corazón se va dilatando como un elástico. Se va dilatando, se va dilatando. Y el problema es que como este elástico pierde su elasticidad, no vuelve al tamaño normal. Ese es un problema que tenemos nosotros los médicos y los pacientes en una patología que se llama insuficiencia cardíaca, que es producida principalmente por los niveles tensionales altos, que los pacientes se vienen a dar cuenta que son hipertensos a los 50, a los 60 años, sin tratamiento. El corazón se pone grande, se estérica, pero no aumenta la función de contracción. Se mantiene sonso. Solo el músculo. Solo el músculo. Es un corazón sonso. Entonces, estos pacientes, cuando caminan, corren, se cansan, porque no tiene el corazón la capacidad de contraerse con la fuerza necesaria. Bien, continuamos recibiendo sus llamadas. Buenos días. Recuerden, por favor, bajar el volumen del radio o del televisor y escucharnos por el teléfono. Buenos días. Hola, bendiciones. Hola, buenos días. Bendiciones para el doctor. Gracias. Doctor, yo no tengo, yo no soy impetensa, gracias a mi papá Dios, no soy diabética. Lo único que tengo es atroces o artritis. Y yo prácticamente me hice lo que es un hotter y un eco y un electro. Y después de muchísimos años, ya con 62 años, ya muy activa, muy dinámica, con mucha energía, me sale que yo tengo un tratorno de la relajación del ventrículo izquierdo. Si eso se cura, si eso no es malo, si qué se debe hacer, qué pasa con eso, doctor. Bueno, usted tiene una enfermedad degenerativa ya, inflamatoria. Me hubiese gustado preguntarle su edad, porque eso va a depender de la edad. Creo que dijo 62. 62 años. Ya un trastorno de la contractilidad en el ventrículo, lo que usted tiene que estar pendiente, de si hace una taquicardia, si siente la palpitación muy fuerte. Pero eso es, dentro de su edad, un trastorno de la contracción del ventrículo. Tal vez su cardiólogo le indicará un medicamento, un metabloqueante, algo para controlar eso. Pero eso, dentro del contexto de su edad, no tiene ningún problema. Vuelvo y le digo, si presenta alguna sintomatología, debe ir por la emergencia para ver qué está pasando. No quisiera que concluyéramos este segmento sin tratar un tema que habíamos mencionado al inicio y que está preocupando mucho y que también en las últimas semanas ha sido una de las causas que también ha llevado a personas a la emergencia. Y es la sustancia que se ha estado utilizando últimamente, la famosa burundanga. Entonces, muchas personas tienen la duda de que si es cierto, si no es cierto, cómo actúa esto. Por eso, háblenos desde el punto de vista profesional sobre esta sustancia. Bueno, desde el punto de vista de nosotros los médicos, no hay mucha evidencia de los casos. Son solamente casos aislados, anecdóticos. ¿Qué quiero decir con esto? Un familiar suyo conoció a un amigo que le hicieron eso. Un amiguito tiene otro amigo que le hicieron esto, pero nosotros no tenemos esas evidencias de intoxicación y abuso de la escopolamina, que es como se llama el producto, el medicamento. No creo que tengamos en el mercado una sustancia que actúe vía tópica, con solamente pasarte un papelito, que actúe tan rápido. Ahora bien, ahora bien, sí pueden haber otras sustancias que se pueden inhalar, que te pueden rociar, o tú puedes tomar, que te pueden echar en una bebida sin tú darte cuenta. Eso sí tenemos que tener cuidado. En una fiesta, en un vehículo donde hay aglomeración de personas, que tú te estás tomando algo y te echen algo en el vaso, o que te den a oler, que tú sientas un olor raro. Pero vía tópica, que te pasen un papelito, es muy difícil que suceda. En el mercado hay fármacos que funcionan como sedantes, hipnóticos, pero por lo general actúan de vía, por la vía oral o vía endovenosa, en esa rapidez. Yo lo que creo que es más una historia urbana, de que una bolita pequeña, tal vez alguien, si fue, se intoxicó con una sustancia tomada, le pasaron un papelito y confundió la situación, en la mayoría de los casos. Pero no pasa de ser situaciones anecdóticas de terceras personas. O sea, que no es algo que se está presentando en las emergencias, de personas que han ido con mucha frecuencia por estos casos. No, no, no. En realidad, no. Yo no tengo evidencia de un paciente que haya llegado con esa sintomatología y que se haya tratado. Si hubo, hace un, más o menos un mes, una situación en el hospital Gautier, en donde algunos médicos parece que fueron intoxicados con una sustancia parecida, bueno, pero no se obtuvo ninguna evidencia, solamente que la sintomatología de los médicos y todo eso. Pero no creo que con un papelito, que te lo pongan en la mano, no tenemos esa tecnología todavía con medicamentos. Bien, entonces, recomendaciones finales, volviendo al tema de las emergencias, para las personas que están en sintonía con nosotros, como dominicanos, entonces vamos a procurar, ¿verdad?, ir a las emergencias cuando realmente se necesite, porque eso también pasa. Muchas veces ocupamos las emergencias con situaciones que se pueden resolver en una consulta médica o desde la casa y tomar en cuenta, entonces, esas situaciones que sí realmente son de una sala de emergencia. Sí, claro. Principalmente el dolor de pecho. Si usted siente un dolor de pecho temprano en la mañana, muy fuerte, o en la noche, usted teniendo antecedentes de ser hipertenso o diabético, que se marea, empieza a sudar, que se le irradia, irradia es que se le va a la espalda o al hombro o a la mandíbula, inmediatamente tiene que asistir a una emergencia. Si usted temprano en la mañana siente que le falta la fuerza en la mitad de un cuerpo, del hemicuerpo derecho, del hemicuerpo izquierdo, que no puede mover la mano de la forma que lo hace habitualmente, si su pareja o sus familiares le dicen, pero tú estás hablando medio raro hoy, tiene que asistir al médico inmediatamente. Si sufre un mareo bruscamente, sin ningún causa aparente, tiene que ir al médico. Y en el caso de las emergencias, ni decirlo, hacer lo que delimitan la pauta, no movilizar bruscamente al paciente y tratar de detener la hemorragia lo más rápido posible. Y aquellos que puedan tomar un curso de primeros auxilios, hay muchas instituciones que lo ofrecen, y aquel que pueda también llevarlo a su parroquia, a su comunidad, a su área laboral, sería interesante que la población pudiera educarse de manera adecuada, de cómo asistir en una situación de emergencia, porque esto va a ayudar también el trabajo de ustedes los profesionales ya en las salas per se. Sí, claro. Mientras la población más educada está con respecto a un problema de salud, mucho más fácil la resolución de este. Es un problema puramente al principio de educación y de ciudadanía. Así es. Agradecer al doctor Joelys Rodríguez, que nos ha acompañado en el día de hoy. Hicimos un compromiso el martes pasado, porque se le presentó una emergencia, que es del oficio, pero hoy dijo presente aquí en los invitados del director. Muchas gracias, doctor. ¿Dónde pueden localizarle? Bueno, yo trabajo en cuidados intensivos un poco. O sea que no es muy bueno localizarlo. No es muy bueno localizarme. Bueno, pero sí contamos con su ayuda en caso de que se presente alguna situación de salud. Muchas gracias. Gracias. Y a ustedes continúen, porque todavía tenemos mucho contenido aquí en Los Invitados del Director. Estás escuchando Los Invitados del Director.